Música Familia cuando usted llega a su hogar y huele a ponche de frutas es que ya llegaron las fiestas Y también llegaron las fiestas aquí a Sabores Mamalicha Bienvenidos en esta ocasión les presentamos el ponche de frutas Mamalicha Una delicia y para esta época es nuestro producto estrella Porque a usted y a su familia les encanta Lo único que usted tiene que hacer es agregar el contenido de una bolsa en agua hirviendo Después espera un momento y agregamos la panela Mamalicha para endulzarlo Unos minutos después está listo para servirse el rico y tradicional ponche de frutas Mamalicha Recuerde cuenta con caña, manzana, guayaba, tiene también tejocote, ciruela, pasa, canela y jamaica Riquísimo y a su familia le va a encantar Recuerde que tiene estos productos en la sección de congelados y los puede conseguir también de manera individual Así que ya lo sabe vaya a nuestras redes sociales Búsquenos en Facebook, Instagram, Youtube o en nuestra página web para ver estos y más productos Más aparte recetas que usted puede utilizar los productos Mamalicha Así que ya lo sabe felicidades en estas fiestas de nuestros amigos de Mamalicha Que son una tradición en sabor Música Música